Bueno pues quiero comentarles un pequeño chascarrillo, un pequeño chiste que sucedió en una ocasión pues hay muchos chistes de diferentes, no hay de doctores, profesores, licenciados o de licenciados ahí también dice que en una ocasión, bueno pues ahorita le traigo una de un doctor de un doctor en este caso dice que estaban dos doctores tomándose su cafecito estaban tomándose su cafecito en un parque, en una cafetería, no cerca de un parque y así grande estaba el parque bien hermoso ahí ahí estaban charlando los doctores cirujanos tremendos y ya pues disfrutando de su café cuando de repente iba pasando una persona por ahí iba caminando ahora sí como dicen, como dice aquel iba caminando normal, como pues como todas las personas caminan normal ya saben iba caminando por ahí una persona, no, por el parque y de repente los doctores se quedan viendo y dice mira uno, le dice uno al otro el cirujano le dice no, mira colega dice esa persona que va allí dice esa persona que va allí dice yo le hice la cirugía dice yo le operé dice estaba mal a poco si dice si dice si yo le operé dice y que operación que le sacaste 10 mil dólares 10 mil dólares nomás le sacó por la operación salud pues mi gente linda y hermosa bye bye así y y y